Buenas noches, así comienza La Venganza Será Terrible, en este programa sin público, desde los estudios centrales de nuestra emisora, ubicados en Ayacucho y Posadas. No, señor, se mudó de ahí. Ya la temporada nueva, por supuesto. Sí, sí. 2019, desde luego. Empezó con muchísima fuerza. Pronto estaremos recibiendo al público de Buenos Aires en el Caras y Caretas, pero eso será en febrero. Falta poco igual, muy poco. Están con nosotros, como se ve, Patricio Barton. ¿Cómo le va? Buenas noches. Y el artista antes llamado Guilespe, con su correspondiente trompeza. Muy bien. Muy bien, aquí estamos prestos a iniciar un nuevo encuentro radial. Bueno, eso es todo. Todavía no hay muchos anticipos y esas cosas. De información, no. Tenemos la información. Sí, sí. Pero no estamos en condiciones de emitirla. Faltan dos firmas para la autorización. Solo podemos adelantar algo. Sí. ¿En serio? Atención, Uruguay. Bueno, muy bien. Yo podría decir otra cosa. Y varias ciudades de Uruguay. No solamente la... Rosario. Atención, Rosario. Y Córdoba, ya que estamos. Y todo el resto del Uruguay. Bueno, muy bien. ¿Quiere que pasemos directamente? Sí, por favor, porque se nos acumuló el material y las autoridades de la radio me dicen ¿Qué pasa que no están hablando nada de la seguridad en los niños y los procedimientos que hay que hacer? Sí, a mí me mandó también un schedule mail. Sí. El tipo de la radio, el director. Me dice, usted, bueno, al final, me dice, no le importa nada de los accidentes. Y bueno, lo que le digo. El hogar, los peligros de los niños que se caen, se golpean en el mate contra algo. Puede pasar cualquier cosa. Ojo, ojo, no hay que perder la independencia, ¿eh? ¿Qué independencia? ¿De qué leño? No, la nuestra. Que la radio no nos indique todos los temas que tenemos que hablar. Bueno, no, sí, la emisora. No es una bajada de línea esto, ¿eh? A mí nunca me dijeron lo que tenía que decir. Bueno, pero... Obviamente yo ya sabía. Bueno, no, pero ahí... La emisora tiene un perfil y una posición tomada respecto de la seguridad y los niños. Bueno, pero no es una bajada de línea. No, señor. ¿Está a favor o en contra? No, señor. Se da consejos porque ha decidido tomar un perfil de servicio. Le da los servicios a las comunidades. Entonces, sí, hay que hablar de la seguridad y los niños, en este caso. Y de otros temas. Lo están llamando del segundo piso, usted. Sí, bueno. Lo llaman de recursos humanos. No hay que perder la independencia, es lo que yo digo. Bueno, sí, ya quedó grabado. De asuntos internos. Sí. Bueno, pues con permiso, ¿eh? Bueno, aquí tenemos uniforme acerca de los accidentes domésticos protagonizados por niños. Lo que le digo, sí. O sea, no el niño como un personaje así, lateral. No. No, el que se rompe el mate es el niño. Sí, sí, claro. Porque podía ser también que usted se rompa el marote y su hijo llorara. Pero no es el grado. ¿En la cocina? Primero, sin embargo, no. ¿En dónde? En la habitación de los niños. Claro. Usted lo tiene encerrado todo el día. Pero no hay tanto peligro ahí. Sí, señor. Los niños son el peligro. Bueno, pero me parece que la cocina es peor. Bueno, sería peor si los niños estuvieran en la cocina. Pero en mi casa yo no los dejo que entren. Bueno, pero pobrecito. Salga de acá. Camine para la habitación de usted mismo. Pero si el niño quiere, no sé, comer un limón, algo. ¿Comer un limón? ¿Qué va a querer un limón, un niño? Un amargo. Con más razón no lo deje. Dice, en la habitación de los niños. Bueno, si está instalado un radiador en la habitación de los pequeños. Sí, se refiere a una estufa. Debe ser una estufa. Sí. No va a ser un radiador de automóvil. No, no, señor. ¿Qué tiene ahí? Se compró un radiador de Chrysler. No. ¿Lo tiene ahí? Igual calienta un radiador también de Chrysler. Bueno, procure revestirlo. Era un radiador de él. Sí. Con algún mueble diseñado para cubrir los calefactores. Y además, para cumplir una función decorativa. E impedirá que los niños se quemen al tocarlos. Bueno, en algunas casas de decoración venden, por ejemplo, lo que sería como una chimenea, como un hogar a leña, para meter adentro la estufa. Claro, pero es de mentira, digamos. Y bueno, es de mentira. Es de mentira. Bueno, para lo infantil, al niño le gusta que las cosas tengan formas de otra cosa. Sí. ¿Y qué le pone a la estufa? Y la estufa puede tener... Un enano caliente. Sí, por ejemplo. Bueno. No sé dónde lo venden. Pero puede ser lindo motivo. Porque pone un enano caliente. O los siete enanos de... Los siete enanos calientes. Los siete enanos calientes. Y Blanca Nieves y los siete enanos calientes. No, bueno. Ahora Blanca Nieves... No, Blanca Nieves es el aire acondicionado para el verano. Para el verano. Porque uno puede estar muy fría. Es fría. No, hombre. Y los otros... Muy caliente, digo. Fría está, Blanca Nieves. Sí. Yo de chico tenía, por ejemplo, el velador. Sí. En mi cuarto era... No era una lámpara común. ¿Qué era? Tenía como un granadero. ¡Ay, qué lindo! Un soldado granadero. Tenía la cabeza, se le prendía la cabeza. Sí. ¿Y usted no se asustaba? Cuando se despertaba a la noche veía el granadero ahí. No, me gustaba eso. Bueno, y pegado los ojos con pañolensi. ¿No te vio un granadero con los ojos pegados con pañolensi? Me iba mautroso, ¿verdad? Bueno, eran los recursos... Me va que no era una estufa. Porque el pañolensi es inflamable. Bueno, eso pasaba con el velador. Claro, se prendía fuego. Le quedaban los ojos cada vez más carbonizados. Por favor. Calienta la lámpara. Dice, si se tiene una estufa o similar... Sí. ...esta... ¿Cuál? Esta. Señor. ...ha de estar protegida, claro. Para que no logren acceder a ella, ni consigan introducir objetos que puedan arder. Bueno, sí. Hay que decirle, no introduzcas objetos que te puedan arder. No, que te puedan, no, que puedan arder. Que le ar... ...alguna combustión. Ajá. Pero igual el niño es muy de meter objetos allí donde no debe. Sí, claro. Se le puede poner, se me ocurre una especie de alambrado o algo. ¿Al niño? No, no. Para que no puedan meter objetos allí donde no debe. Pero no, usted pone el alambrado y el alambrado se pone al rojo vivo. Se pone al rojo vivo, claro. Y si lo cubre con una madera, se prende fuego. No. Que no conviene. ¿Y con qué recubre la cufa? Estoy pensando. ¿Con material? No, hay material y ni fugo de fantasía. No, cemento no, que hace una pared. Lo peor que puede hacer es un bracero o algo. No, es serio. Que el niño por ahí mete la mano adentro del bracero. No, claro. No, y le consume el oxígeno. Ahora, vamos a ir a la cocina. Sí. Sí. Lo que usted estaba esperando bien. La cocina es uno de los lugares más peligrosos para los niños. Digo. Los mangos. ¿Qué plata que he gastado? No, los mangos de las cosas, debe ser de las afeas. Ah, sí. Sí, los mangos, los mangos de la cacerola, las sartenes, han de estar siempre para adentro, apuntando para adentro. Claro. Para evitar los derrames. Sí, porque además hace el efecto catapulta. Usted está haciendo un huevo frito. Sí. Sí. Y deja el mango de la sartén para afuera, claro, pega ahí y sale el huevo. Y el huevo sale como pedrada. Sí. Claro, y por ahí se lo acierta el huevo incandescente. Eh, la cara de alguien que... No, no, no. El tío entra a la cocina, se liga un huevazo, pero no un huevazo. No, no. Como en el teatro. Un huevo frito con aceite incandescente. Sí, sí, el señor es espantoso. Queda todo quemado. Este, cuidado, cuidado con los aerosoles. Sí, porque tienen gas adentro. Claro. Y aún cuando están vacíos, son inflamables. Claro. Es que un desodorante que ya no tiene más nada, nada, nada. Sin embargo, explota. Claro, claro, algo queda. Que puede explotar una noche. Es una granada. Es una granada más tranquila y te explotan todos los desodorantes. ¿Cómo le meten adentro del desodorante el desodorante? Nunca supe eso. No sé cómo sería. ¿Cómo lo llenan eso? De a poco, creo. Creo que por la parte de arriba. Pero eso no explica nada de a poco, señor. Creo que primero agarran el desodorante y después le ponen el frasco alrededor. Pero ¿cómo va a ser? ¿Cómo lo contiene? No, no sé, señor. No lo sé. Desde arriba se carga, si tiene un agujero arriba. El aerosol todo se carga así. Y la presión, eso es como... Bueno, no sé. Si usted vive al lado de una fábrica de aerosoles. No, bueno, eso sí. Eso es estar durmiendo sobre un polvorín. Sí. Bueno, no sé, pero... Todo gas. Todo gas. Pero si usted vive al lado, fabrican desodorantes. Sí. Usted ni necesita bañarse casi, porque va a oler las fragancias. Pero es una pequeña ventaja al lado del peligro. No, no, sí. Porque usted no puede ni moverse mucho. ¿Por qué? Y porque se le agita el desodorante y revienta. Pero de dónde sale? De nada, revienta de nada. No tiene nitroglicerina eso que le explota. Lo mismo que tiene que tener mucho cuidado es hacer fogatas y esas cosas al lado. Ah. Al lado de la fábrica. El fuego es lo peligro. Sí, sí. Porque hay gente que le echa incluso al asado. Sí, sí. Le echa tío. En el baño. No, señor. En el baño. A ver. Cuando se utiliza agua caliente y se vuelve a abrir el grifo, parte del agua queda retenida en el mismo. ¿Qué? En el grifo. Claro. Pero, ¿qué quiere decir? Y quiere decir que queda un resto y que es peligroso porque usted va inmediatamente ahí, el niño abre confiado que va a salir agua fría. Y sale a primer chorro caliente. Y sale muy, muy caliente. Claro, claro. Ah, no, pero, ¿qué quiere que le haga? Para evitarlo, hay que dejar correr el agua fría después de utilizarla caliente. Ah, ah. Claro, cada vez. Cuando el niño abra... Va a tener fría, pero... Va a tener fría. ¿Por qué vio que le queda el caño caliente? Al niño. No, señor. En la caña, dice usted, yo soy muy de bañarme con agua muy caliente. Sí, pero ojo con eso, con el cuero cabelludo, ¿eh? Bueno, me avisó tarde. Y sí, le quema todo lo... Sí, y todos los folículos... Yo las duchas, las duchas me las doy casi con vapor. Es todo vapor. Es muy poca el agua que me cae. Está hirviendo. Está hirviendo el agua. Y entonces... Está loco. Sí. No, bueno, señor. Me queda el caño caliente. Sí. Y entonces después, el próximo que va a bañarse... Claro, se le calienta el agua. Y claro, ya recibe, por más que abra la fría, ya la recibe caliente el agua que venga. Yo soy igual que usted. Ah, también. Ah, serio. Yo a veces cuando inicio una relación nueva, sentimental... Sí, lo felicito. Sí, a veces... Qué bueno. Llega ese momento en que uno tiene que intimar. Sí, sí. Cuando se empiezan a conocer. Sí. Empezamos a conocer, no digo a convivir, pero en algún momento por ahí usted se da un baño. Sí, sí, es normal, en general... Se da un baño. Y por ahí, la tipa se quiere dar un baño a ella también. Sí, bueno. ¿Por qué no? Cada uno es su turno. Claro. O... Y digo, guarda que... Sí. Le quedó el caño... Claro. Recontra cariño. Y sí, porque usted... Es de bañarse así. Claro. Y ella me dice... Estaba esperando que me diga... No, no. Sí. Y sí, porque es una prevención. Claro, la verdad que es un gesto... Es un mensaje en el otro. Sí, bueno. Sí. ¿Usted siempre piensa en el otro? Sí, pienso en... ¿Qué va a pasar cuando se lave el otro? Claro, sí. Está muy bien, porque no deja de ser un detalle, una gentilidad. Y en los detalles está Dios. En los detalles se ve... Qué hermoso que me diga esto. No, bueno, sí, se lo digo. Es que así me sumerge en el llanto más profundo. Bueno, a la hora del baño del niño, comprobar la temperatura del agua con un termómetro. Ah, sí. Ah, sí. Con el novio también. No así con la novia. No, por favor. Lo único que falta es que usted se va a bañar su novia después de haber intimado. Y aparece con un termómetro. No, no, hombre. Para medir... Ya se te pasó, le dice. No tiene fiebre. Para ver cómo está el agua caliente. No, o si no, introducir el codo. Menos que menos. El dedo. En el caso de su novia. No, el codo es infalible. ¿El codo? ¿Dónde lo pone el codo? Mire, si usted se quema el codo... Sí. Se quema todo el cuerpo. Se quema cualquier cosa. O sea, el codo no le puede quemar. Claro, porque es una piel que está... Curtida. La zona menos erógena del cuerpo es el codo. ¿Ah, sí? Sí, yo no sabía. ¿Qué? ¿Usted no prueba con su zona? Usted le toca el codo. No, el codo hace años que no le doy importancia. No se codea. Que no se codea con nadie. Años. Tenga cuidado entonces, no se ande tocando en vano. Bueno, compruebe con el codo que la temperatura es adecuada. Según un estudio realizado por la agencia EFE Salud... Sí, bueno, es una muy buena agencia. Entre las 9 y las 12 por la mañana, y entre las 17 y las 20 por la tarde, se concentran uno de cada tres accidentes. O sea, en la tercera parte del día, está la tercera parte de los accidentes. Bueno, no hay que bañarse en ese momento. Claro. Entre este espectro... Sí. Sí, espectro. No, sí. Ay, me da miedo. No, no son fantasmas. Es espectro de posibilidad, de rango de... Existen, sí, existen los espectros. Existen cuatro grandes causas por las que debemos recurrir al botiquén. Primero, quemaduras. Sí. Salpicarse con el agua del mate, ¿no es cierto? Sí, por ejemplo. Sí. O utilizar cera de depilar muy caliente. Sí. Eso es. El niño se va a depilar, ponele. No, pero ya no el niño. Ya el niño. Pero si usted está, por ejemplo, tomando mate y depilándose a la vez... No, es doble peligro. Doble riesgo, porque se vuelca el agua y... Y si llega a estar cocinando con una sartén... Claro, no huele un frito, todo junto. Después, cuidado, a veces uno abre la tapa del horno a mano limpia, sin agarrar una media guante. No, media, no. Hay guantes especializados. Una media va a abrir. La manopla, la manopla. Sí, la famosa manopla, que es un lindo regalo, ¿eh? Sí. Bueno, ¿qué hacer en esos momentos? Unos dicen que hay que ponerse pasta de dientes... Sí. ...o frotarse la herida contra el pelo. Sí, señor. Ah, sí. La desventaja del pelado. Se quema los dedos y no... No, no puede. Y no sabe dónde... Va probando en la cabeza. A ver dónde se puede frotar. Por favor. Allí donde haya pelos, señor. Claro. Los mitos más comunes son estos que acabo de decirle, ¿no? Lo que no hay que poner las manos en agua fría, ¿eh? No. 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 Preferible ponerlas en aceite. No, preferible no. Preferible nada. Bueno. Lo que es importante, dice acá, es higienizar la zona y aplicar un producto con acción calmante. Sí. Bueno, pero si no lo tiene el producto con acción calmante... Por eso les digo... No lo va a tener justo ahí. Lo que hay que tener siempre, ¿sabe qué es? Una planta de aloe vera. Sí. Para la envidia, sí. No, no es para nada. Esa es rudamacho. Ah. O algo así. Y usted corta... Corta uno de los gajos. Corta los gajos, porque es una planta carnosa. Sí, sí. Sí, sí. Y larga todo, es como una baba. Una baba. Una podrelumbre, sí. Una baba que tiene. Y esa se la frota bien frotada. Sí. Ahí es donde tenga... Donde le dije, sí. Donde le queme. Y está solucionado, le digo. Es calmante, antiséptico. Hasta se puede comer. Segunda cosa. Habíamos dicho quemadura. Ahora vienen cortes. Cortarse con elementos tan simples como una hoja de papel. Sí. ¿Cómo con una hoja de papel? ¿Cómo se va a cortar con una hoja de papel? No se puede cortar, se puede cortar. Solerías que pican, laten y arden al mismo tiempo. Hay que limpiarla y desinfectarla. Que no quede ningún cuerpo extranjero. Sí. Una vez higienizada la zona, bla, 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 bla. Hay que desinfectar con cobre, zinc y manganeso. ¿Y dónde viene eso? ¿Cobre? ¿Dónde manganeso? Cobre tiene los cables. Los cables tienen cobre. Pero es que se va a frotar un cable. No, pues se apana un cable en eso del teléfono y se la frota bien. Cobre, zinc y manganeso debe ser un producto que viene así. Sí. O debe ser un trío. Sí. Caídas, golpes y raspaduras. Otro trío. Otro trío. Tropezón no es caída, pero las frutillitas en las rodillas son heridas dolorosas. Con niños chiquitos que van a 80 kilómetros por hora en monopatín, es importante tener a mano un producto antiséptico. Sí. Sí, esas raspaduras, a veces tenemos la solución frente a los ojos y no la vemos. Si usted tiene un perro. Claro. Y el perro... Se lo hace el Amber. Claro, el perro se la chupa y le pasa, le barre todas las bacterias. Escuchado, claro. Y está todo solucionado, señor, porque la lengua del perro arrastra las bacterias. Pero el perro es un desastre. Y el perro, ¿qué se cree? Que es limpio. El perro... El perro anda en ambiente. Está todo el tiempo en ambiente. Pero el perro va solo. Porque es otro perro. Claro. Mire, si usted... Mírenle un rato al perro y va a ver con la lengua de lo que hace. Pero así, por eso es antiséptica, señor. Si usted tiene la lastimadura, además el perro reconoce en la herida, va solo. El perro va a chuparla solo. Por eso, porque donde ve que sale sangre. Yo no me dejo. No, a menos que tenga la lengua relimpia... Siempre la tiene limpia. Yo prefiero ir al médico. Bueno, es una emergencia. Cuando el perro se hiere, ¿qué hace? Sí, pero el perro... No, que se va a llevar, señor. Estamos hablando de un perro domesticado. Finalmente, paspaduras. En invierno vivimos con la nariz goteando, el resfrío. Y esta acción reiterada provoca que nuestra nariz se irrite y seque. Sí. Para ello, contar con una fórmula que sea relipidizante. Que la relipide a la nariz. Pero yo pensé que las paspaduras eran en otro lugar. El paspado. El paspado. Sí, a veces... Solamente entre las piernas. Claro. En la entrepierna. El niño. ¿Dónde se paspa? En la entrepierna. Vamos a decirlo. Somos personas grandes, ¿cierto? Sí, sí. Sobre todo si usa prendas que tienen mucho nylon. Claro. Claro. Sí. O usted mismo, por ejemplo. Tiene... Es gordo de... Sí. De muslo. De muslo. De muslo gordo. De muslo interno. Y el muslo se le va raspando uno con otro. Sí, por favor. Porque a esa gente que camina por los pasillos... Claro. Y hace ruido. Sí. Pero... Hace ruidito de muslo. Y claro, la esforosa. Después se le paspan. Terminan paspando. Llegan a la casa. Claro. Se sacan la ropa y ven que tienen ahí todo paspado. Y no. Por eso hay productos que usted se echa en polvo, por ejemplo, en la zona. Talco. Sí. No, pero no cualquier talco. ¿Cómo se llama? Talco. No. Talco. Talco. Ah. Sí. No, pero no cualquier talco. Bueno, pero digo... Pero no hay un producto así... Sí. No paspa. Claro, no paspa. Sí. Se echa no paspa en la zona. O se aplica en la pomada. Ah, con pomada. También. Y eso queda lubricado protegido. Le queda de faloso. Sí. Claro. O si no vendar de última. No. La venta. La venta. La venta. La venta. Es que es la momia. Le viene su novio a visitarlo. Se saca los pantalones y queda ahí. No sé quién sos. La momia. No. Escuchador sordo, sordo, mudo. Estoy más pable. O si no camina con las piernas abiertas. Sí. Sí, bueno, pero al final... Es trabajoso, ¿no? Bueno, vamos a ver qué dice el oyente. Hay mensajes que llegaron al Facebook, ahora que ya hemos restablecido contacto directo con los oyentes. Hola. Pueden dejar los mensajes ahí en el Facebook de La Venganza Será Terrible, que es la Venganza Radio. Hay sus inquietudes, lo que piensan, opiniones, saludos, etc. Tenemos a Héctor Ponce. Estoy asombrado de ser parte del asombroso universo de seguidores de La Venganza Será Terrible. Desde aquellos días que tenía la jerarquía o categoría de ser un oyente de cartel. Ah, entonces es el de los toneles. ¿Qué toneles? Sí. Dice, todo un orgullo, ¿eh? Bueno. Fue excelente año, nos dice Héctor Ponce. Un abrazo. Hernán Franco dice, yo también, esperando que empiece. Y Cristian Humberto y Ana Vivar, desde Santiago de Chile. Un saludo, Vengadores. Ya estoy con una copa de fino licor en la mano y un pancho en la otra, como dicta la etiqueta. Muy bien. Alicia Oliva, éxitos como todos estos largos años. Se lo merecen. Gracias. Noemí Alvistur dice, fui a verlos al Roxy de Mar del Plata. Mira, me gustó muchísimo. Qué lindo canta tu hijo, le dice a usted. Ah, mire qué bien. Y su banda con las canciones de los Beatles, me encantó. Bueno. Guinespi haciendo la dama, ¿la dama seria hizo usted? Y hizo un personaje, sí. De acuerdo, Beatriz. Una señora. Qué linda, me hicieron descostillar de risa. Gracias, lo felicito y así. Leandro Manuel Ricón dice, en el último programa del año pasado, queramos en que incluirían los trámites correspondientes para que una sala o el valet del Hospital Pirovano lleve el nombre de Alejandro Dolina. Sí, es verdad. Si las autoridades del hospital se negasen, yo puedo intentar acá, dice, en el Pinto de Azul. No, pero no va a comparar, porque el Pirovano... Y bueno, pues también. Si tampoco aceptan, le pongo una placa en el servicio de bacteriología, que es donde trabajo. Y chao. ¿Y chao qué? Chao qué, dice. Estoy saludando a una paciente que se va. No, señor. Un abrazo a los tres y que el trigo toque una de Pink Floyd. Muy bien, se la pasamos de la trigo. Tomamos nota. Andrea Gagliardone, ¿en qué otros lugares de la costa van a estar? No, vamos a estar, no los lugares de la costa, vamos a estar... En lugares mediterráneos. En mediterráneos. Mauro González dice, si quieren leer mi mensaje, busquen en la veintena anterior, porque me cansé de preguntar lo mismo. Está como... Bueno, dale el favor. Y si ya lo leyó y yo no lo escuché, bueno, gracias por haber leído mi mensaje. Muy convincente su respuesta. Tiene razón. Éxitos. Gracias, Mauro. Bueno, Miguel Parra dice, esperaba que llegara esta noche para volver a escucharlos. Pero ya empezamos ayer. Bueno, sí, pero es un mensaje que llegan ahora. Joaquín Gutiérrez, los escucho todos los días, disfruto muchísimo el programa. Le quiero pedir al negro que hable alguna vez de George MacDonald. Y sé, es el Lewis, ¿eh? Muy bien. O para algo más clásico de Martín Lutero. Bueno. Y la reforma. Bueno. Hemos hablado. Sí, de Lutero. Dice, si no disfrutaré de otras charlas. Bueno. Hernán Franco ya se lo dije, pero en cambio, a su pucheta, dice, sí, sí, estoy esperando. No sabe qué. No se sabe. Creo que entre los oyentes se están hablando de la espera, ¿eh? Se armó una comunidad ahí y hay algunos fatos también entre los oyentes. ¿En serio? Ya está creciendo una mafia. Hay algo que ya le diría que ni les importa el programa. Está en el... No, ya está en el tres, como los hincha de boca. Sí, sí. Bueno. Bueno, Mauro Teapa dice, digan al sordo lancé que cante, se llama María del Carmen Rodríguez Fernández. Sí. Ya la vamos a decir. Mientras que Verónica Amaya dice, siempre los escucho a la medianoche y así. Gloria a Bustos. Sí. Dolina, los mejores y los únicos en estos tiempos de tierra yerma. Bruno Porcelli dice, la generación de jóvenes oyentes exigimos la inmediata, spotifización de los programas. La semana entrante nos congregaremos en 33 Orientales, esquina Carlos Calvo, para hacer visibles nuestra lucha. Muy bien. Esto quiere decir que suban los programas a Spotify. Creo que alguno habrá de Spotify. Igual en YouTube, en lo que... Sí, está. En lo que quiera está. Quizás en Spotify también, no sé. Verónica Amaya, primera vez que veo el programa en el teatro. Y estoy más feliz que perro con dos colas. Todavía no lo puedo creer. Haber conocido a Dolina, el trío sin nombre, todos ellos. Increíble. Buenas tardes. Muy bien. Muy bien. Hoy me acordaba que tengo un autógrafo de Dolina firmado en los estudios de Radio Mar del Plata. Hace como 30 años. Y aquí estoy de nuevo, igualita, dice. Sí, sí. Estuvimos allí, en Elia 1-9, Radio Mar del Plata. Hacíamos una de las primeras temporadas en Mar del Plata allí. Sí, y es que no la primera, porque no teníamos todavía teatro. Y lo hacíamos en el estudio de la radio. Ah, y la gente podía... ¿Qué era lo que se armaba allí? Usted no se da una idea, porque era un estudio chico. Y con toda irresponsabilidad, metíamos un montón de gente. ¿Sentaba en el piso? Un infierno, eh. Claro. Pero bueno, resultaba todo muy divertido. Había gente debajo de la mesa. Pero literalmente. Yo estaba sentado ahí abajo, abajo de un tiempo, estaba escuchando el programa. No había aire para respirar, en serio. Se pregunta el estronati, que se asustaba. ¿Era la época de Continental, esa? Era época, no. ¿Anterior? Creo que anterior a Continental. Posiblemente... Rivadavia. Pero no Rivadavia... No fue un año, Rivadavia. Por eso, puede haber sido ese año. Después, cuando llegamos a Continental, ya empezamos a hacerlo. En Torre de Manantiales, primero. Y después, en el teatro que está al lado del casino. El auditorium. El auditorium. Pero recordaba ahora, en este último momento, que, en verdad, la primera acción teatral en Mar del Plata fue en el Teatro Provincial. Claro, que está también en el otro edificio... Exactamente. De Bustillo, digamos. Bueno. Vamos a hacer una breve pausa, por favor. Continuamos en La Venganza. Será terrible. Estamos aún sin público presente, pero ya en Buenos Aires. Y muy pronto estaremos recibiéndolos en el Auditorio Caras y Caretas. Pero esto será a partir de febrero. Les vamos a avisar, como siempre, jueves y viernes a las 8 de la noche. Hablaremos esta noche de El Nombre en China. Unos datos muy curiosos acerca de la manera que tienen los chinos de nombrarse y de llamarse. Primer dato. En China era habitual adoptar distintos nombres a lo largo de la vida. No te llamabas siempre del mismo modo. Ah, qué lindo eso. Está bueno. Está interesante. No está tan mal, ¿eh? Bueno, a partir de hoy me llamo Pirulo. Sí. Segunda precisión. Los nombres chinos siempre se escriben con el apellido primero y el nombre de Pila después. Angulo Pascual. Claro. Como en el colegio. Claro. Así, si nos presentan a alguien llamado Mao Zedong, su apellido es Mao y su nombre es Zedong. Sería Zedong Mao. Claro. Y en Italia también hacen así, muchas veces. Claro, claro. Primero el apellido y después el nombre. ¿Cuántos nombres podían tener un hombre o una mujer a lo largo de su vida, entonces, en la antigua China? Respuesta, muchísimos. Es que dependía de la edad y de la categoría social del individuo. Lo más parecido a un nombre real era el nombre con el que se inscribía en los registros genealógicos de su familia. Era el llamado nombre de registro, con el que te anotaban. Pumen. Pumen. Y era el nombre por el que lo conocían los parientes. Y también el nombre utilizado en circunstancias formales. Llegaba este nombre, el nombre de registro, bastante después de que el niño naciera. En la tradición china, este nombre no se utilizaba fuera del círculo familiar. Un personaje histórico como Mao Zedong, sin embargo, sí pasó a la historia con su nombre de registro. Fue el mismo que el nombre famoso. En otros casos, eras Mao Zedong en tu casa y nada más. Después te llamabas Fernando Bravo. Claro, como afuera. Es importante indicar que este nombre de registro solía ser fruto de grandes reflexiones. En regiones donde la adivinación era más popular, muchos padres llegaban a nombrar a sus hijos según el consejo de adivinos y quirománticos. Como por otra parte pasaba en muchas regiones del mundo. Pero atención, antes del nombre de registro, el nombre este primero que le daban a la familia, era tradicional que las familias esperaran un cierto tiempo para dar el nombre definitivo. Y mientras tanto, utilizaban el llamado nombre de leche. Como los dientes. Ruming, que se asignaba al niño después de su nacimiento. Ese sería el primero de los nombres. Y era también conocido solo por la familia Massimiliata. Y bueno, si es un niño de un año o de un mes, ¿quién lo va a conocer? Dice, bueno, al nacer un niño, se le otorgaba el nombre de leche, y por ahí era un nombre diminutivo, nada más. Provisorio. Claro, ponele chiche. Sí. Le llamaban chiche, de entrada. O ciruela, dice acá. Ciruela no me gusta tanto. Ciruela no parece muy chino tampoco. No. Bueno, chiche tampoco. Le espera un poco más, sí. Sí, un poquito, sí. Chiche. Este nombre de leche a menudo se mantenía dentro del círculo familial más cercano a lo largo de toda la vida. Le seguían diciendo chiche toda la vida. Y lo usaban los padres, los hermanos, pero nada más. Ejemplos. El líder Shang Yat-sen, primer presidente de la República de China y fundador del Kaomitang, ¿no? Al nacer fue Sun Dixiang, es un nombre de connotaciones religiosas formados por los caracteres Di, que es Dios supremo, y Xiang, que es elefante. Mira, el término elefante se dice que se debe a un sueño que habría tenido la madre de Sun Yat-sen antes del nacimiento del niño. Parece que las madres de los chinos no hacen más que soñar cada vez que están por dar a luz. A la edad escolar recibía también otro nombre, que era el nombre de escuela. Ah, para escuela tenía otro, el sué ming. A esta altura es claro que ming significa nombre. Sí, calculo que sí, sí, porque... El nombre de escuela que le dieron a Sun Yat-sen fue Weng. ¿Qué tal, Weng? Y así fue conocido por la mayor parte de la gente en la primera época de la vida. Tradicionalmente, a partir de la edad de 20 años, se consideraba que la persona entraba en una nueva etapa de la vida en la que podía adoptar el nombre de cortesía, con el cual se dirigían adelante a él todas las personas fuera del ámbito familiar o... Claro. ...el del supermercado, el del vecino, qué sé yo. A menudo la persona podía tener dos nombres de cortesía. Por un lado, el más formal, llamado Fi, y por el otro, un nombre alternativo, Jao, generalmente elegido por el nombrado, y a menudo caprichoso, una especie de pseudónimo en nuestros tiempos. El nombre de cortesía, digamos, era el más duradero de todos. Por poner algunos ejemplos, el nombre de cortesía de Mao Zedong era Runzi. Runzi, ¿qué haces, Runzi? Sí. Puedes llamarme Mao Zedong. Sucede que es un nombre poco conocido por todo el mundo, ya que, como decíamos antes, el nombre por el que todos lo conocemos es por su nombre de registro, Zedong. A la gente más prominente, por ejemplo, a la realeza, a la nobleza, o a miembros reconocidos de la sociedad, después de la muerte le daban otro nombre todavía. ¡Qué lindo! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ya demasiado! No pasó con Mao. Que sería el nombre póstumo, una antigua tradición que data de los tiempos de la dinastía Zou. Es decir, que con la muerte recibías un nombre nuevo. Los egipcios tenían algo parecido. Pero ¿qué era esto? Se le agregaba al nombre del faraón o del tipo que fallecía el nombre Osiris. Se le anteponía Osiris. Entonces, por ahí, vos te llamabas Rancés y al morir eras Osiris Rancés. Y cuando alguien le decía, ahí viene Osiris fulano, es que está muerto. Claro, sabía. Es como el finao fulano. Claro, claro. Ahí viene el finao Robledo, es que está muerto Robledo. Y en el campo le decía, ahí el finao, el finao tal, el finao fulano, el finao tal, el finao cual. Pero eso es darle una entidad al muerto, ¿no? Sí. Es darle una entidad. Sí, claro, claro. Porque no nos pierde. Fuerte. Claro. Muy fuerte. Pero yo que ubicar en la conversación que esa persona está muerta. Claro, sí, sí. Es una facilidad del idioma. Claro. Sí, sí. Está bien. Bueno, a los emperadores, además, se les otorgaba también un nombre de templo, Miaohao, que era con el que se inscribían en las tabletas conmemorativas de los templos. En 1940, el Kaumitán, o Partido Nacionalista Chino, concedió a título póstumo a Sun Yat-sen en el nombre de Wofu, padre de la patria. En China hay pocos apellidos. Apellidos hay pocos. O mucha gente, por ahí. Sí, se brastaron todo. De acuerdo con el Censo Nacional Chino, los 100 apellidos más populares de China, que son Li, Wang, Zhang, Liu, son compartidos por el 85% de la población. Por eso, la elección del nombre de pila se fue volviendo cada vez más sofisticada y heterodoxa, claro, claro. Siendo tampoco los apellidos, la variedad de los nombres completos chinos depende de los nombres de pila. A diferencia del nombre de pila occidental, hay una gran variedad de nombres de pila. Los nombres chinos pueden consistir prácticamente en cualquier cosa. Pueden contener casi cualquier significado. A diferencia de la Convención Occidental, está extremadamente mal visto el hecho de nombrar a una persona como otra. Y los casos en que una persona tiene el mismo nombre que otra son casi universalmente el resultado de coincidencias, pero no intencionales. O sea, que nadie le pone su nombre a los hijos. Claro, claro, claro. Le ponen su apellido. Sí. Pero está mal visto ver que un hijo se llama igual que el padre. La práctica, entonces, común occidental, en ese sentido, no sólo de nombrar a un niño como un padre, sino también como figuras históricas o famosas, en la cultura china prácticamente es un tabú. No se puede. Pero, ojo, en algunas familias, dicen, uno de los dos caracteres del nombre de pila se repite en todos los miembros de una generación. es un sonido, ¿no? Y estos nombres de generación se planifican con mucha antelación como una especie de poema familiar que va sirviendo como una lista de nombres. Según datos del Centro de Información Nacional de Identidades de Ciudadanos, buenas noches, ¿qué tal? Sí. Qué laburo, ¿no? Existen 94 millones de personas de apellido Wang. Mirá. Por un millón le ganaron a Li. Sí. Que tiene 93 millones. Y esto le sacaron alguna ventaja a los Shang, con 88 millones. Aunque la cantidad de nombres es vastísima, aparecieron demasiados homónimos involuntarios. Por ejemplo, hay 300.000 personas que se llaman Shang Wei. Claro, que eligieron, ya tenían el mismo apellido y además eligieron... Coincidió de casualidad que el mismo nombre. De acuerdo con el estudio que toma datos del Centro de Información Nacional de Identidades de Ciudadanos, Shang Wei es el nombre más frecuente del país y probablemente del mundo. Sí, seguramente. Seguido por Wang Wei, apelativo que figura en los documentos de 281.568 chinos, eso hasta el otro día. Claro. Sí, sí. Ahora será el doble. En tercer lugar, Wang Fang. Eso se nota en muchos pueblos donde gran parte de la población se apellida igual. Por ejemplo, en Kufa, al este... No, Kufú es, al este de China, donde se dice que nació Confucio, casi todos los habitantes se apellidan Kong, ya que el nombre del filósofo en mandarín es Kong Xi. Otro ejemplo se da en Shaoshan, donde nació Macedón. Gran parte de sus paisanos también se apellida Mao, palabra que literalmente significa bello, bello con B corta. Y no es un apellido muy común en el resto del país. No, ¿quién se va a llamar bello? No, Mao. Digamos que para terminar hay que tener en cuenta que hubo muchos aspectos de este asunto que cambiaron en el siglo XX. Sobre todo después del movimiento del 4 de mayo en la década de los años 20, y algunos de estos tipos de nombres han ido desapareciendo gradualmente en la China moderna y hoy especialmente no se emplea. Es decir, esta diversidad, el nombre de registro, el nombre de leche, el nombre de cortesía, el nombre de póstumo, qué sé yo, fue reduciéndose hasta casi llamarse del mismo modo todos la vida entera. Pero esto recién en el siglo XX se redujo. Debido a variaciones culturales y dialectos regionales, algunos nombres pueden sonar estúpidos y graciosos cuando son dichos en comunidades de diferentes dialectos. Claro, claro. Claro. Aunque está considerado descortés hacer bromas más con este tema. Es decir, chiste como Pascual Angulo o Benito no sé cuánto. Es una larga. Prácticamente se pierde la mitad de la conversación útil que es esa hacer hacer chistes. ¿Cómo se llama usted? Claro, y habrá muchas chances en la China además de eso. Claro. La cantidad. Que traducido a chino uno se llame... ¿Qué sé yo? Como sea. Como sea. No se me ocurre ni un solo ejemplo que no signifique ofender a los oyentes. Especialmente a los oyentes que también se llaman así. No, desde luego. Así que basta de Pacos y de Benito. No, no, no. bueno, muy bien. Además que estamos saliendo en China también, en directo. Bueno, ahora, ¿qué canción podemos utilizar para ilustrar esta interesante charla? Puestos en este tema siempre lo resolvemos difundiendo China de la Mazorca. Ah. Una canción de Héctor Pedro Blomberg que suele cantar Don Ignacio Corcini. Admite el reparo de no estar hablando uno de la China en tanto que país sino más bien de la palabra Che Quechua que significa mujer. Claro. Bueno, que me importa. Bueno, sí, por favor, sí. Vamos a escuchar China de la Mazorca porque nos gusta. Bueno, desde entonces. Continuamos en la venganza será terrible en esta versión sin público presente que llegará a su fin en febrero cuando recibamos a la gente en el Caras y Caretas de Buenos Aires. Completamente renovado. Todo renovado. Están haciendo una cúpula con frescos pintados por Miguel Rep. Ah, qué bien. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Mamá, mi hotel es un desastre. Este es un informe destinado a advertir a los oyentes acerca de los riesgos que hay cuando uno se aloja en hoteles no demasiado buenos. Sin consultar. A veces cuando uno está de gira le toca lo que le toca. Claro. La vida de la repita. Ahí puede haber problemas con los bienes del huésped. Atención. Los equipajes o los efectos del huésped por daño, por desaparición al ingreso durante la estadía, en el egreso, cuando hablo de los bienes del huésped, digo, dinero, valores y guardarropa. ¿Y le van a robar qué? Uy, no. Puede ser por problemas de entrega incorrecta, de robo o daño en las prendas de vestir. Ah, sí. Bueno. En el lavado y en el planchado también se producen menos cabos por lo mismo o en el su vehículo. Eso también. También, por daños, desaparición. ¿Qué le afanan el auto? Sí, se lo pueden afanar al ingreso durante la estadía o al ingreso. ¿Qué pasa si le afanan el auto? Pero si se lo da al tipo que vio que le estaciona el valet parking. ¿Alguna vez vio cómo sale el valet parking con su auto? Claro, no se sale. Toda la noche con un auto distinto. Bueno, entonces, al hospedarse, al registrarse, mantenga, ya al entrar en el hotel, no le quite la vista encima a su equipaje. Pero viene el botón y dice, por favor, señor, distinga, en todo caso, al empleado que transporta el equipaje a su habitación y no permita que lo hagan personas extrañas. ¿Cómo lo van a transportar personas extrañas? Y aparece por ahí cuatro o cinco tipos. Déjamelo a mí. Déjamelo a mí. ¿Son de acá del hotel? No, no. Déjame la varija. Deposite objetos de valor y dinero que no va a usar. Claro. Y si no lo va a usar ¿para qué lo llevo? Y por las dudas. Va a ser bandera, nada más. Una emergencia puede tener. Claro. En la caja de depósito del establecimiento. No sé. No sé si es tan trucho el hotel, hasta la caja... Lo que acabo de ver hasta ahora, no termino de entrar y ya me quieren chorear. Sí. No, bueno, pero... No sé si es buena idea ir a la caja de seguridad y decirle al conserje que, mire, voy a dejar este dinero a calder. Ah, pero... Déjamelo tranquilo. Yo lo guardo después. ¿En la habitación no tiene? Tiene que ir a... Me parece que no. Claro, una... No, entonces no. No. Es peor que depositar en los bancos. Sí, es algo que... La llave la tiene un tipo. Sí, sí. ¿Me entiendes? Yo tengo... Es lo mismo que la llave de la habitación. Que uno se va y dice, no, me llevo la llave de la habitación total y después ve que durante el día todos tienen la misma llave. No, los hoteles, todas las habitaciones... La habitación usted la deja abierta. Sí. Y si tienen los que limpian... Claro. Incluso, antiguamente, hasta hace poco y ahora en algunos hoteles todavía, usted tiene llaves digamos de fierro grandote. Sí, normal. Y no se las puede llevar. No, la tiene que dejar en la... La tiene que dejar en... Se la deja ahí colgada. Al tipo, claro. Están todas colgaditas. Sí. Son llaves de un kilo, ¿no? Un fenómeno. Al salir de su habitación verifique si fue correctamente cerrada. Y bueno, es lo que acabamos de hacer. No, pero puede haber porque, por ejemplo, usted se hospeda en un hotel donde está el equipo de... Un ejemplo, de Waterpolo de Platense. Es un ejemplo para no ofender a los hinchos. Y por ahí los jugadores de Waterpolo ven en su habitación que está abierta y dicen, bueno, ya que está la oportunidad de jugar al Waterpolo adentro. Y bueno, pero me parece que hay cámaras, todo. Pero hay cámaras. Pero este hotel si a duras penas tiene... ¿Cómo va a haber cámara, señor? Yo no quiero que haya cámara. Vengo a la hotel con mi señora esposa y quiere que me empoquen con la cámara a ver como intimo. Viene alguien a verlo, visitarlo, y le pregunta con el señor si la habitación de Olinda. No, Olinda se está bañando ahora, mire. ¿Cómo sabe? Porque acá tenemos... Acá está, ve. Acá está todo controlado, tenemos cámaras. Después le avisan, dice, ya está, En este momento se está bañando, mire. Tuvo suerte que lo encontró bañándose. Durante su estancia, su estadía, sería mejor. Porque estancia a mí siempre me parece que es un lugar de la provincia de Buenos Aires. La estancia se queda más tiempo que la estadía, ¿no? Sí. Permanezca con la puerta cerrada. Mientras usted está en la habitación, permanezca con la puerta cerrada. Pero a veces... No, no, pero a veces uno va a hoteles que no son de categoría. Para que corra aire... Abren un poco, sí. Para que se le haga corriente. Pero si usted... No, no, hay aire acondicionado. Entonces, abren un poco y usted lo ve que está adentro el Tepo de la Catrera en calzoncillo. Pero... Con una revista. Pero qué feo, Rana. Y usted pasa y lo saluda. Qué calor, ¿eh? O sea, le ven los pies nada más así con la cama. Saluda con los pies. No le ven los pies así. Y algunos también yo he visto que por exhibicionistas Sí. Qué feo. Dejan la puerta abierta y por ahí los episodios que uno ve ahí No, claro. Dantescos con la novia el tipo. O sale con la toalla atada a la cintura el tipo. te saluda. No, bueno, señor. Por favor. Entonces, eso es una perversión. Y bueno, por eso. Lo correcto es cerrar bien la puerta, señor. Durante... No, al salir de la habitación también. Sí. Que no dan ese elemento. Si sale de su cuarto aunque sea por poco tiempo... Por ejemplo, a desayunar. Claro. También cierra la puerta. Sí. Bueno, basta. Yo le dijo como cinco veces. Parece la heladera que hay que tenerla siempre cerrada. Nunca deje la llave de su habitación sobre el mostrador. Cerciórese que quien la recibe en mano, el empleado del hotel, sea justamente el empleado del hotel. Pero muchas veces el empleado está atendiendo a 20 personas que están llegando en una... Se ve que es un hotel medio chome, que no tiene todavía tarjetita. Nada. Pero si usted deja la llave, por ejemplo, usted tiene la habitación 7. La 7. La 7. Y dice, vio algo que le interesó mucho en la habitación 21. Sí. De pronto, cuando llega, la ve colgada la 21, dice, 21, por favor. Claro. Y le da la llave y usted ingresa a la habitación 21, se afana todo lo de la 21. Sí. ¿Y cómo entran las 7? Después, devuelve la 21. Después la 7. Entra y dice, la 7. Devuelve la 21 y se va. Claro. Al rato entra, así medio con un sombrero tapando. Ahí ya está. Bueno. Consumado el hecho. Sí. Después, si usted tiene las cámaras como usted dice, bueno, ven el video y dice, bueno, espere que está la parte en que se está bañando, van adelantando hasta que llega el momento del atraico. Dice, si usted ve personas sospechosas en el hotel, infórmele inmediatamente al gerente. Por ejemplo, en los pasillos, deambulando. En cualquier lado, ¿ah? Yo quiero hablar con el gerente. Sí. Sí. Mire, he visto personas sospechosas en los pasillos. Es mi hijo que anda por el pasillo. Ah, bueno. O por ahí le dice, que lo diga usted. Claro. Me dijeron lo mismo de usted. Claro. Nunca deje objeto de valor o dinero en efectivo en la habitación. Listo. Ya está. Bueno, lo peor que puede haber es tratar de hacerse el vivo escondiéndolo. ¿Y pero por qué? Usted puede ponerlo en una media. Ah, es lo primero que se me viene a ver. ¿Dónde crees que van los ladrones pero como pedrada? ¿A las medias? A las medias y levantan ahí. A menos que lo deje escondido en el baño. ¿Y en el baño qué parte? Porque si, estamos hablando de un hotel en los pliegues de la toalla. ¿En dónde? En los pliegues de la toalla. Pero se va a ver eso. Me parece flojo. Bueno. Y en la Biblia había hoteles que tenían la Biblia del cajón. Sí. Ahí adentro. O en la guía de los comercios del lugar. Vio que a veces le dejan una guía con la roticería. Agarra los billetes hace un rollito y los mete saca las pilas del control remoto y los mete en el control remoto de la televisión. Ah, eso puede ser. Pero quizás el chorro va... Yo nunca entiendo los aparatos de televisión de los hoteles. Hasta que lo aprendo a manejar pasan 20 días. Claro, ya se fue. Ya me fui yo. Dice, no invite a personas extrañas a su habitación. ¿Para qué voy de veraneo? Si no, para invitar a personas extrañas a mi habitación. Y sí, bueno, pero de algún modo usted tiene que tomar algún recorrido. Claro, porque hay muchos casos, por ejemplo, de viudas negras. ¿Qué son las viudas negras? Que lo engañan. Lo seducen. Lo seducen a usted en la playa de veraneo, lo que fuere. Usted la lleva a la habitación y lo drogan y usted queda ahí dormido y le roban todo. Yo no sabía qué pasaba. Sí, puede pasarle. Sí. Dice, tenga cuidado, pero nunca deje objeto de valor. Ya se lo dije, pero no le dije que nunca deje un cigarrillo encendido. No, bueno. Tampoco. Aunque no fume, tampoco. Sí, tampoco, porque hay gente que... Porque sí. Hoy, por hoy, prácticamente en los hoteles hay un detector de no se puede fumar. No se puede fumar en ninguna parte. Bueno, pero uno puede estar ahí de que erusa fumando igual. En el baño. ¿Salta una alarma? Sale una alarma, claro. Ah. ¡Ring! El detector de humo. Sí. Y si uno quiere hacer otra actividad lícita perfectamente, que produce humo, que no puede. ¿Qué actividad lícita produce humo? Prender un incienso. Un incienso. Prender un incienso porque uno es... Ahí está. ...budista. Bueno. Puro budista. No, no, no. No puede ser budista. Pero sí, pero los budistas no prenden saumerios. O sea... ¿Qué hacen? ¿Quiénes son los que prenden saumerios? Lo digo al revés. Prender un saumerio no significa ser budista, señor. Bueno, señor, yo te digo... Por favor, le pido por favor que me respete los rituales míos. Claro, señor. Acá hay libertad de culto en la Argentina. Si yo quiero prender un saumerio o... Pero está bien. Pero usted puede ser maumetano y prender un saumerio o evangélico o irse al estudiante de la plata o cualquier cosa. O por ahí para perfumar una habitación que está bombado el olor. Claro. Acá el olor está muy pasadito, señor gerente. Así que me prendió un rico saumerio. Sí. Bueno, está prohibido porque... Sonaron las alarmas. Sonó la alarma que es antihumo. Sí. Y ahora vienen los bomberos están viniendo los bomberos para acá y usted está haciendo está usurpando una responsabilidad civil. Bueno. Porque ahora ¿qué hacen los bomberos? ¿Van a pagar un saumerio? Ahora, con respecto a esto de las personas extrañas, ¿no? Sí. ¿Está permitido o no está permitido invitar a nadie a una habitación de hotel? En los papeles... Eso está siempre muy raro. Así es. Hay un vacío legal. Sí, sí. No está permitido. No está permitido porque cuando usted le trae la factura le dicen una persona, dos personas, tres personas. Así que si usted invitó a alguien... No está permitido. Yo creo que cuando va a desayunar le preguntan de qué habitación es. Sí, pero eso porque le van a dar el desayuno. Sí, pero... Porque hay gente que no garpa desayuno. Sí. O hay gente que tiene que saber... O hay gente que entra al hotel... Hay gente que va dos o tres veces y desayuna tres veces. Por todas las habitaciones. Claro. No, pero usted no puede llevar gente invitada... No lo sé, no lo sé. ¿Y si usted no tiene una reunión? ¿Qué? ¿Va a ir a su habitación? Y sí. La reunión la tiene en el lobby. No, no siempre, no. Si usted hace una fiesta en su... No, pero... Alquila un salón de fiesta alquila, sí. Y bueno... Ahí sí, porque usted alquiló todos los servicios. Bueno, ¿usted de qué le hago esta alquil? Y yo soy el gerente de la gorra. Soy el gerente de la gorra. Lávate la boca. Si viene personal de mantenimiento a realizar reparaciones, electricidad, teléfono, gas, qué sé yo, y quiere ingresar en su habitación, no lo deje. Debe golpear. Y son las 2 de la mañana. No. Primero tiene que golpear. No autorice su ingreso. Llame a la recepción y consulte. Buenas noches. Sí, buenas noches. Acá vienen de obras sanitarias. Dicen que tienen que arreglar las canillas de baño. Y no, es raro. No sé, Rubén, si tenías pedido de que viniera. Bueno, pero usted ¿usted no es el de la recepción del hotel? Sí, bueno, pero alguien se lo voy a preguntar. Estoy empezando el turno. Estoy empezando el turno. Y es un hotel que tiene un montón de habitaciones, así que no tenemos por qué saber lo que pasa en todos. Igual, yo lo dejo entrar aquí por gafar a todos. ¿Usted qué habitación es? ¿Qué habitación? 294. ¿De qué ala? ¿Del ala sur? La única 294 que hay. O tiene dos habitaciones de 294. ¿Cómo haces con la llave, señor? No, porque tenemos el edificio viejo y el edificio nuevo. Ahí tenemos una 294 en el viejo. ¿Usted está en el semiplaz? ¿El semipalaz? ¿Qué sé yo, señor? Yo estoy acá. ¿No le sale usted en el teléfono en qué habitación estoy? Yo prefiero ir a las dos palaz. Por ahí yo le digo que estoy hablando desde el hotel y estoy en el boliche de la esquina y usted se la morfa igual. No, porque igual no nos andan las luces que se prenden en cada habitación. No sé exactamente de qué... ¿Cómo es su apellido? Vamos a... Bártolo. Bártolo. Sí. Qué raro. ¿Usted es chino? Sí. Bártolo Sedón. Bien. Yo no lo tengo registrado. Yo no lo tengo registrado. ¿Cómo? La verdad que vamos a tener que proceder de otra manera, porque... 2,94 yo tengo a Medina. 2,94 es Medina. Medina, no. Es Medina. Ahora, y estos tipos que vinieron acá que ya se metieron. Y bueno, mire, la verdad... Capaz que tienen más derecho que ustedes ahora. Sí. No será Medina el que pregúnte. A ver, pregúnte. Si no es Medina el que entró. No tengo registrado a Medina. ¿Cómo? Sí. Ramón Medina es mi nombre. Y sí, acá me dice... Sí. ...el señor que arregla que justo se llama Ramón Medina. Bueno, entonces tiene que irse. Desaloja la habitación. ¿Por qué me tengo que ir? Desaloja la habitación. ¿Por qué en un tiempo me toca el timbre y se llama Ramón Medina y me tengo que ir? Sí, porque yo lo tengo registrado a Medina. Es el huésped del hombre que vino a arreglar es el huésped de esa habitación. Sí, 2,94 Medina. Acá dice. Y yo le voy a preguntar. ¿Usted es huésped de acá? No, pero si me invitan. Yo, con todo gusto. Dice que no. Que no es huésped. Miren, señor. Para mí, el registro es la Biblia. Dice, Medina, 2,94. Desayuno continental. Pero es que este señor no está queriendo quedarse acá a dormir. Bueno, que se quede igual. Lo único que quiere es arreglar la pileta. ¿Me lo pone? No creo que nadie se inscriba en un hotel para arreglar la pileta. Pero me lo pone al teléfono. Me lo pone al teléfono. A ver, espere que ahora se lo pongo. Por favor. Medina. Hola. Sí, ¿cómo le va? Bien. ¿Por qué a usted lo escucho mal y a los que habla por el mismo teléfono lo escucho bien? Es un misterio del servicio. Mi nombre es Ramón Medina. Medina. Y yo lo tengo registrado en la 2,94 en el edificio viejo. ¿Usted está en el Semipalas? Sí, en el Semipalas. Bien. Dígame. ¿Qué le pasa, señor? A Bártolo. A actitud muy sospechosa. Usted cállese porque usted es un intruso. Al señor Bártolo, por favor, que baje a la recepción si no quiere que le mande seguridad. Bueno, ¿y yo qué hago? ¿Le digo al hombre que baje? Por favor. Y usted, mil disculpas por las molestias ocasionadas. Bueno, usted tiene que bajar. No siga hablando por el teléfono. Si se escucha perfecto la línea. ¿Cómo que yo tengo que bajar? Está en la misma habitación. ¿Cómo que yo tengo que bajar? Usted quiere bajar a la recepción, señor. Ya pagué por adelantado, señor. Pagué 20 días por adelantado acá. Sí, bueno. Me viene y me toca el timbre a las 2 de la mañana, me dice que me tiene que arreglar la pileta y de golpe el que está arreglando la pileta es el dueño de la pileta. Sí, no tengo registro que haya un Bartolo en el hotel, señor. Por favor, desaloje la habitación. Pero yo le pagué, señor. Desaloje la habitación. Oye, señor, voy a llamar a la policía si se resiste. No, no, por favor, Medina, le pido mil disculpas. Y usted que no estaba diciendo nada, ¿ahora de dónde salió tan cocorito? Le pido mil disculpas, Medina, el hotel va a tener una gentileza con usted. Le regalamos 19 noches. 19 noches me quedan a mí y ya pagué 20 y esta es la primera. Por favor, Bartolo, es el diálogo que tengo con el señor. Y yo hago una pregunta, ¿arreglo o no al baño? No le entiendo que habla así hasta que con un... ¿Arreglo al baño o no? ¿Qué está hablando con el tubito del papel higiénico? ¿Puedo pasar al baño? ¿Qué hago con el arreglo? ¿Lo arreglo o no? Que no andale... No, por eso vine. Y bueno, arréglelo. Ah, ¿cómo? Antes me dijeron que no lo dejara entrar y ahora resulta que me tengo que ir yo. Usted llamó. Usted llamó a la recepción. No hubiera llamado el señor. ¿Y cómo? Llamo a la recepción y usted me echa. Mire, la única solución... Buenas noches. Es que Medina... Sí, ¿usted quién es? Acabo de llegar al hotel. ¿Usted es el conserje? Desde el gerente general. Sí, mi nombre es Ramón Medina. ¿Ramón Medina? Sí, tenía una reserva. Sí. ¿Usted qué habitación? No, no le dijeron la habitación. No, por eso venía a ver. Bueno, a ver, lo tengo en la 294. Ah, bueno, perfecto. ¿Usted qué? Hola. ¿Hola? Estoy yo en la 294. Bártolo, agarre sus bártolos y baje, por favor, porque usted es un... Yo no voy a otro hotel. Yo dejaría la habitación, no tengo problema en dejarla. No, 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 escúcheme, primero arregle la canilla, que es un escándalo. Bien, muy bien. Así que, por favor, le pido a Medina que arregle eso. ¿Cómo? Sí. ¿Van a habilitar una habitación que está rota? No, no está rota, porque ya el señor Medina... Yo se fue al señor Medina, pero no el que me está... No, pero me acabo de enterar de esto, porque esto es un escándalo. No, no, pero... Acabo de llegar. Un señor que viene de otro país, incluso. ¿Cómo nos están queriendo quedar en el extranjero? ¿De dónde viene? Acabo de llegar, soy colombiano. Bueno, bienvenido a la Argentina. Me parece un pésimo recibimiento. No. Todo lo que... Hola. ¿Usted quién es? ¿Cómo que soy? Bártolo. Pero todavía no se fue. Está hace cuánto, Bártolo, en la habitación. Un día y pagué 20. Sí, bueno, ¿por qué no se va, señor? Hola. Termínelá. Hola. Sí, ¿Medina? Sí. ¿Terminó el trabajo? No, vamos... Tenemos que cambiar el flexible que une el inodoro con la parte de... Bueno, está... Hola, no me deja entrar al baño. Cámbielo, cámbielo de una vez y no me hable por el flexible. No, el problema es que no lo tengo y recién mañana... Mañana lo iría a comprar. Hola. Sí, bajé. Tuve que ir a Bártolo. Sí, Bártolo. Bajé. Estas son mis varijas. Bueno, me parece muy bien. Bueno, pero me tiene que devolver lo que me puse. Ya puedo ingresar a la habitación. Vengo de un viaje y necesitaría por lo menos ir al baño. Sí, señor. Todavía no la... Más de 14 horas de viaje. Bueno, no la tenemos lista. No la tenemos lista, la habitación. Le pido disculpas. El check-in es a las 8 de la noche. Hola, buenas noches. Son las 2 de la mañana, señor. A las 12. Bueno, me parece que este hotel no es para nada recomendable. Para terminar, nunca autorice el ingreso en su habitación de personas que pretendan entregarle objetos o prestarle servicios que usted no ha solicitado. Y si le mandan un regalo... viene y dice, vengo a prestarle un servicio que usted no ha solicitado. No, no. Lo dice así. Pero yo le mando un masajista, por ejemplo, como cortesía de usted. Ah, qué tal. Pero yo no lo he solicitado. Pero es una cortesía. Bueno, entonces, si tiene alguna enfermedad, ¿el masajista? No. Ah, no. O requiere algún tratamiento. Usted, informe de la gerencia de ingresar. Dice, mire, yo quiero que sepa que ando... ¿Qué? Tengo una enfermedad exquisa. ¿Pero cómo? ¿Es contagiosa? No le puedo decir. No, sí, lo tiene que decir. ¿Por qué? Lo tiene que decir porque si usted contagia a todos... No se lo voy a decir a usted, me va a echar del hotel. ¿Y a todos los huéspedes? De el hotel de enfrente me echaron recién. Entonces, sí tiene algo contagioso, señor. Bueno, si tiene una queja sobre la atención del personal, realícela por escrito a la gerencia. Sí. Señores de la gerencia, me dirijo usted a los efectos, bla, bla, bla. Antes de buscar o de hacer una denuncia por robo de alguna pertenencia, revise cajones, ropa, piso, bajo la cama, ropa sucia, la basura... Sí, porque por ahí es un escándalo y está... Le apanaron el auto y repase mentalmente sus actividades del día. Si acusa injustamente a alguien, provocará una situación desagradable para usted y para aquel a quien haya acusado. Sí, es espantoso, señor. El personal que está en el hotel... No, fíjese bien si el dinero... robaron un reloj... Pero fíjese bien si no tiene el reloj en sí. Ya me fijé varias veces. ¿Cuántas veces quiere que me fijes? Porque acá no se está... Prácticamente no se está tratando de ladrones. Sí, sí, la verdad. Sí, sí. A mí me ofende. Sí, la verdad que sí, porque acá me robaron el reloj. ¿A qué hora se... Entonces los estoy tratando de ladrones en general, ¿no? Bueno, no. No en particular. ¿A qué hora se dio cuenta del robo? Bueno, yo me di cuenta a las dos de la mañana. ¿Y dónde vio la hora? La vio en el reloj. Ah, entonces está mintiendo el señor. Está mintiendo. ¿Cómo sabía que era las dos de la mañana? ¿Cómo sabía? Bueno, quien dice el reloj dice el celular. No, 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 no. Usted dijo el reloj, señor. Así que ahora va a tener que pagar, primero, bueno, los daños y perjuicios que nos ha provocado, calumnias, injurias, ofensas varias. Sí, sí. Más las 20 noches que tiene. La verdad que... Perdón, se pueden apurar con la denuncia. Vine de Colombia. ¿Qué necesito ir al baño? Pero bueno... ¿Quién es usted? El colombiano. Medina. ¿Cómo me tienen aquí? Ramón Medina, mi nombre. Qué curioso, ¿eh? Sí. En el otro hotel donde yo estuve, también me lo crucé al señor Medina. Y dígame, Medina, ¿qué hora es? En cuál de los dos relojes quiere que se lo diga.